Pilar Eire anuncia lo que muchos suponían sobre la reina Leticia y su hija, no tuvo más remedio. Como cada miércoles, las revistas del corazón dan luz verde a las novedosas portadas con los temas más candentes del panorama social y cultural y, en esta especial ocasión, te contamos que Pilar Eire confirma, en su blog personal para lecturas, que la reina Leticia, 50 años, ha puesto el grito en el cielo por la princesa Leonor, 17 años. ¿La razón de esto último? Según contó la periodista catalana, la nuera del rey Juan Carlos y la reina Sofía no estaba de acuerdo con que la heredera al trono de España iniciara la educación militar, por lo que tuvo que apretar los puños y ceder con respecto a esta formación académica impuesta por la corona española. La princesa Leonor es una de las grandes protagonistas de la nueva portada de lecturas. La reina Leticia se opuso a la educación militar de la princesa Leonor. Como la mayoría sabe, la princesa de Asturias comenzará en septiembre sus clases en la Academia General de Zaragoza, donde al igual que lo hizo su padre y abuelo se instruirá en el ejército de tierra. Esto no ha sido del agrado de su majestad y, de acuerdo con la comunicadora, no le habría quedado más remedio que aceptar por el bien de la casa real y hasta de su propio matrimonio. Felipe logró convencer a Leticia tras días de mucha tensión, con portazos y gritos. Tras estas palabras, Pilar Eire asegura que las conversaciones entre la reina Leticia y el rey Felipe no fueron para nada fáciles, dado que la monarca nacida en Oviedo se opone a la educación militar que recibirá la princesa Leonor. De hecho, es testigo de cómo este tipo de decisiones que corresponden al futuro de su primogénita no está de sus manos. Leonor pasa a pertenecer al Estado. Ya no es su madre la que guía sus pasos, sino el gobierno. ¿Cuántos años estará Leonor de Borbón en el ejército? Como dato no menor, la futura reina de España tendrá una preparación intensiva en el ejército español y no contará con los privilegios a los que está acostumbrada, puesto que será una cadete más y dedicará tres años de su vida a convertirse en capitana generala.